Bailando, bailando, gozando, gozando, junto al grupo, EXPRESO Tú y yo EXPRESO, tú y yo EXPRESO, tú y yo EXPRESO No puedo olvidarte, tú bien sabes que te quiero, he tratado de borrarte, pero me has enamorado No puedo olvidarte, algo has hecho con mi vida, desde que te he conocido, he llegado a quererte Ahora me haces a un lado, y te marchas con tu orgullo, acabaste con mi vida, acabaste con mis sueños Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Epa, 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 epa Ojitos traicioneros, ojitos con veneno, clavaste en mi pecho tu amor con mucho veneno Ojitos traicioneros, ojitos con veneno, clavaste en mi pecho tu amor con mucho veneno Bailando, 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 yo solo gozando, tu rumbo, EXPRESO Tú y yo EXPRESO, yo y tú EXPRESO, tú y yo EXPRESO, sabes que te mueves EXPRESO No puedo olvidarte, tú bien sabes que te quiero, he tratado de borrarte, pero me he enamorado No puedo olvidarte, algo has hecho con mi vida, desde que te he conocido, he llegado a quererte Ahora me haces a un lado, y te marchas con tu orgullo, acabaste con mi vida, acabaste con mis sueños Para ti amor, y tus ojitos traicioneros Epa Ojitos traicioneros, ojitos con veneno, clavaste en mi pecho tu amor con mucho veneno Ojitos traicioneros, ojitos con veneno, clavaste en mi pecho tu amor con mucho veneno Ojitos traicioneros, ojitos con veneno, clavaste en mi pecho tu amor con mucho veneno Ojitos traicioneros, ojitos con veneno, clavaste en mi pecho tu amor con mucho veneno Música 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 Música